Sistema de Dish, delineé ese servicio de Agosto con problemas el Turabo. Agosto tiene que entregar cómodo, levanta el Turabo en el bloqueo y también se electrocutó Jerry Rivera. Se vio muy ansioso en la malla, comenta Firo Marrero. La falta fue clara, la falta fue clara en la malla de Jerry. O sea, trató de quitarse ese bloqueo de encima y el problema fue que su mano siguió el balón y hasta que encontró esa malla. Por el centro arroparon ahora a Jerry Rivera. Buen bloqueo de Ralf González. Le da el demate a la UNE en este primer parcial. Teniendo problemas nuevamente el Turabo, se han quedado sin ofensiva. Pedro Fernández ya está atrás. Dependen de Pagan y de Jerry por esa posición central y ahora también problemas con esa recepción. Bueno, se acabó el primer parcial con el EIS. El servicio directo 25 a 19. Domina los campeones, los del este al Turabo. Pausamos y regresamos en breve. Bastante parejo en ataque, el Turabo dominando por uno. La UNE domina por uno en bloqueo, pero la diferencia son los 10 puntos que el equipo de la UNE hizo por errores del contrario. Y no hay duda que eso fue, por esa razón, esa ventaja de 6 puntos que tuvo el equipo de la UNE. La malla, los errores en servicio. Eso desarticuló un poco a la Universidad del Turabo. Y ahí está la diferencia, lo que usted bien señala. En esa parte final, que es cuando las millas cuentan. La presión o la experiencia fue a favor de la Universidad del Este. Sabemos que el Turabo tiene dos jugadores novatos en cancha. Eso no implica que no puedan hacer el trabajo. Y ahí vimos este reflejo de este punto, en este parcial, es lo que debe el Turabo ir trabajando. Buen pase, fue un buen pase, pero también Cristian Torres colocó el balón a Yeri en la posición en que Yeri Rivera ataca mejor. En una posición, una bola rápida, pero una bola un poco más alta que la bola que remata, por ejemplo, Varian Bausó. Y este equipo del Turabo va a estar así en la temporada. Y lo vemos jugando bien, teniendo errores normales y típicos. O en el caso del acomodador, que está empezando a conocer a esos jugadores en su primer año. Muglero, algo difícil de creer. Ha fallado un pase que lo bompeaba hasta el más malo. Y es que está cubriendo más terreno por la falla de pase que hubo en ese equipo al final. Pero lo va entonces a llevar a cometer errores. Y es un jugador probado en la posición de Libero. Y juega Libero también a nivel superior. Y ahí vemos el problema que ha tenido el Turabo. O sea, otra falla en el pase del jugador número 9, que es Kevin López, que entró a juego, ese es un jugador nuevo entrando a juego por el equipo del Turabo. Sustituye en cancha al otro esquina a Pedro Fernández. Lo vemos cruzando. Sí, está sustituyendo a Pedro Fernández. Bueno, otro error en recepción del Turabo. Y la une aprovechando. O sea, si este es el jugador que va a estar pasando y ya lo estoy atacando y me ha fallado dos balones, se supone que continúe atacando ese jugador hasta que ese jugador entonces falle. Ahí vemos a Pagan pasando mucho mejor en esta ocasión. Ataca el Turabo, levantó el este, pero no devuelve. Y Pagan no se destaca en ese departamento porque él también juega como opuesto en las categorías menores y también a nivel de la selección. Sin embargo, aquí lo vemos que tiene que pasar. Y para el jugador Benave es el punto número 5 para Benave, que ha sido el otro consistente en la ofensiva. Otro error en servicio del Turabo en esta ocasión, Jerry Rivera. Y siguen alimentando al equipo de la Universidad del Este. El tercer error en este parcial de los cinco puntos que lleva la Universidad del Este. Y ahora otro error en saque, 5 a 3 el marcador, se encuentra favoreciendo a la Universidad del Este en este segundo parcial. Poner la bola en juego, Jonathan Benave. Ataca a la Universidad del Este por la línea buena defensa de Mulero, pero el balón dio en el techo, en una de las vigas. Y eso aquí no cuenta. Y buen ataque de la UNED esta vez. Y la UNED ya se ve jugando mucho más cómodo. Presionando el equipo del Turabo con el saque, la UNED jugando mucho más cómodo y corriendo, Jerry San, el juego en la ofensiva. Entrega cómodo Kevin López. Y del otro lado vino un rayo, como diría Firito, de Julio Rivera. Y atacando bien, este es el jugador que se entró por el lesionado del equipo de la UNED. Y este es por el lesionado de Héctor Rivera. Y ha lucido bien el jugador Julio Rivera. Bueno, en cancha ahora por el Turabo, ese que va a atacar el balón. Fuera de juego el remate de Luis Pavón. Que entró a jugar y no tuvo éxito. Domina el equipo de la Universidad del Este. 8 por 3. En este segundo parcial hay tiempo técnico. Torres tiene millaje. Y tiene base educativa. Votó al servicio. Ahora, Luis Pavón. Y de eso no necesita el Turabo regalarles a su contrario. Y lo que iba a comentar era que una cosa es exigir un servicio ofensivo, como debe estar haciendo el equipo del Turabo, pero no es para que haga ese tipo de servicio. Porque es un servicio que quede cerca del área. Y en un momento dado, si es que no va a resultar, vas a tener que empezar a colocar el balón al otro lado, porque no puedes estar toda la noche en eso. De estos estilos antes de Mariguetas. De los que nos enseñaba Israel García Lucas. Por debajo del brazo. Ay, señor. Yo cogí el curso de entrenadores, Firito. Y una de las partes del curso es que usted tiene que servir a las seis posiciones por encima del brazo, pero también por debajo. Eso es parte del examen. Así que vamos a tener que hacer esto con los muchachos. Bueno. Y es como estábamos comentando, o sea, es natural de que haya deficiencias ahora en lo que es el juego, porque este es el primer juego. Pero ya poco a poco estos equipos vayan engranando, va a empezar a trabajar. Pero los saques ofensivos, eso es una instrucción, porque en ocasiones hay dirigentes que prefieren que en vez de regalar un balón en un saque, el saque sea ofensivo. Y lo vemos, este jugador entra de la UNE, y lo que está buscando es una posición que estuvo cerca de convertir en un saque directo. Siguen los errores en servicio. Tres al hilo, porque la ha votado el Turabo y la UNE también. Buen bloqueo del Turabo al contraataque. José Pagán efectivo contra el bloqueo, el punto, el séptimo de los taínos. Necesita el Turabo esa ofensiva de José Pagán. Y lo vimos ahí atacando contra un buen doble bloqueo que tenía el equipo de la Universidad del Este. Necesita que José Pagán aporte en esa ofensiva, por esa posición cuatro, pero también en esa parte saguera, en esa recepción. O sea, el Turabo necesita que esos jugadores de esquina mejoren en su recepción si quieren tener opciones al triunfo en este juego. Ponen la bola en juego, Cristian Torres. Colocador zurdo del Turabo. Rápido en el ataque del Este, bloquea el Turabo. El ataque durísimo de Benave demostró fuerza, autoridad en ese remate. Benave atacó muy bien el balón y es el jugador que ha estado consistentemente llevando la voz cantante por el Turabo ante la salida de Pedro Fernández, que era el otro jugador que estaba entrando el balón. El equipo de la UNE también hizo cambios en el cuadro. Entró, y lo vimos ahora, Cristian Recto como la posición central. Así que no tan solo el Turabo hizo cambios en su cuadro regular, también el equipo de la UNE. Bueno, también ha jugado el Turabo en las últimas tres jugadas, que precisamente son tres puntos al hilo, que provocó que hubiera un tiempo del dirigente de la UNE. Luego del tiempo técnico fue un tiempo abierto, 8 a 3. De ahí en adelante el Turabo ha mejorado en su juego y lo ha llevado a acercarse a apenas dos puntos, o sea, logrando esa racha de tres puntos consecutivos que es la que hemos visto hasta ahora. La votó en esta ocasión Cristian Torres. Y eso, de un tiempo que el equipo, el contrario a lo que lo pide es para eso, es para romper ese rally que tenía el equipo. Un tiempo llevar el balón fuera, regaló ese punto para el equipo de la UNE. Rápido Yeris Rivera. En el remate, pero lo arroparon. El bloqueo efectivo de Cristian Resto. Estaba Cristian Resto de frente con él en ese balón. Pero el balón vuelve otra vez y le ocurre lo mismo. Ese acomodador Cristian Toro, un acomodo que se le queda bajito. Y ahí luchó el bloqueo José Pagán. Atagó fuera de juego. Y el Turabo que se había colocado a dos puntos, ahora ve cómo se despega a su rival. Sí, un remate fuera. Y el jugador más consistente del equipo del Turabo, que es Benave, como es zurdo, el jugador parece que no tiene confianza de Benave atacando por esa posición, pero ahora un buen ataque de parte de José Pagán, que ahora sí, buscó una buena posición en ese remate para darle ese punto al Turabo. Se reivindicó luego del remate desviado. No le tuvo miedo ahora. Flotador al servicio. Buen remate de parte del número 17 de la Universidad del Este, Rayleigh Calderón. Y Rayleigh lo vimos pasando bien, porque hizo doble gestión. O sea, pasó primero y después al colocarle ese balón, que fue un balón que es un balón más rápido entre posiciones dos y tres, atacó muy bien. Tiene buena estatura el jugador Rayleigh Calderón. Usted dijo que recibió. Sí. Luego atacó. Sí, atacó. ¿Y ahora va? Ahora va al saque. ¿Es verdad? Va a hacer las tres cosas. Va a hacer las tres cosas. Vamos a ver si hace un servicio directo también. Levanta al Turabo con problemas. Por poco. La tiene que entregar Mulero cómodo. Rápido los pitirres. Buen remate. Vieron jugar a Rayleigh Calderón, que lo hace todo. Sí, y lo vimos ahí en una jugada, en ocasiones lo que se le llama un pistón, el central, se lleva el bloqueo y viene este jugador zaguero con una bola por encima, atacando, y lo vimos ahí a Rayleigh Calderón. Y es una jugada que también la une, es una jugada que también la une, lo hace mucho con Juneski, que está ahora mismo en la posición delantera. Ataca. Benave levanta al este. Juneski sin carrera en el remate efectivo. Contra el bloqueo. 16-9. Los pitirres nuevamente despegan en el marcador. Hay tiempo técnico. Bueno, la Universidad del Este sigue arrollando a su rival. Cuando van al ataque los del Turabo, los pitirres atacan el balón. Juneski Ramírez, ahora el Turabo trata de rematar. Vamos a ver el balón. Fuera de juego ese ataque de parte de Luis Pavón. Y están teniendo problemas el equipo del Turabo. Ahora lo están pasando, han hecho diferentes, han cambiado jugadores para ver si buscan otras alternativas. Entraron a juego a Luis Pavón para mejorar el pase. Este es el jugador que ha estado consistente. Bueno, Juneski. Este jugador Benave ha sido el consistente del Turabo y ahora se fue uno contra uno contra Juneski. Juneski llega al bloqueo, pero como que tira ese salpazo, mira, mira. Y ahí es que se lleva la mayo en el movimiento ese lateral. Entonces no tenía posición. Este jugador se lo... Lo logró dominar con ese remate contra el bloqueo. Entrega cómodo el Turabo. Buena defensa de los pitirres. El ataque desviado. En esta ocasión de Julio Rivera. Y el Turabo tiene que buscar una reacción. O sea, un juego ya un parcial, lo habíamos comentado cuando estuvo 8 a 3 en un momento dado. Un parcial 17-11. La UNE tomando control. El equipo del Turabo ha ido buscando alternativas hasta ahora. Su mayor problema ha sido la recepción. En la medida en que ellos logren mejorar esa área, que es el área de la recepción, van a tener mayores opciones para acercarse en el marcador, pero la UNE ya tomó control de este parcial. Están secando el área de juego. Mientras el Turabo va al servicio. Pitir es rápido. Buena defensa del Turabo. Cristian Torres. Se fue con Luis Pavón. Ahora Yuneski Ramírez en el remate. Rompió el bloqueo. Y estaba ahí el doble bloqueo del Turabo, pero estaba ahí la fuerza de Yuneski. Mucha fuerza. Brian Bauzó se quedó despegado de la malla. El sexto punto para Yuneski es el segundo que ha hecho Yuneski en este parcial. Bueno, han llamado a Bauzó, el oficial principal, Roberto Rivera, para hacerle una leve explicación de por qué la tarjeta amarilla, la advertencia. Sí, la advertencia al equipo. Y esa es una de las cosas que han cambiado en las tarjetas. Rápido, tú que eres árbitro, comparado con lo que se hacían con las observaciones durante el juego y las amonestaciones. Bauzó, dinquea, y bueno que tú traigas ese comentario para que los fanáticos, ahí como que él vio toda la cancha y dijo, déjame depositarle a lo que yo quiera. Ahí la dejo, ahí la dejo. Para las personas que no saben, primero vamos a hablar de dos cosas. El primer toque que en un momento dado se comentó o se dijo y fue así, cambió la regla donde el primer toque no se iba a permitir el doble contacto. Y esa regla no es que se volvió a cancelar, es que se dejó en suspenso, como se indicó a través de la Federación Internacional. Y lo otro que usted trajo a colación es lo de las tarjetas, el modo de hacer el señalamiento. La amarilla nuevamente vuelve a hacer la advertencia. La roja, antes la amarilla se hacía una advertencia verbal. Ahora se saca la amarilla para que todo el mundo vea que hay una advertencia en el ambiente. La roja es la sanción, que es lo que comúnmente le llama a la gente en la calle, la técnica. La técnica. En el voleibol es la sanción. Las dos tarjetas juntas es la expulsión del parcial y las dos tarjetas separadas es la descalificación del partido. En un momento dado, era así, se había cambiado y ahora regresa. Se regresó. Bueno, entró a cancha Pedro Fernández. Pedro Fernández nuevamente. El mismo en el remate y hace el punto para el Turabo. Y que Pedro regresa a cancha haciendo el trabajo que estuvo haciendo en ese primer parcial. Y muy necesaria la ofensiva de Pedro Fernández para el Turabo. El problema que ha tenido el Turabo es un problema de recepción. Cuando el balón ha llegado a los acomodadores, el Turabo ha logrado hacer la gestión ofensiva. Y entendemos que Gerardo de Jesús lo que está haciendo es eso, buscando quién es el que más le produce esa recepción a su equipo. Luis Pavón, servicio conservador del suelo. Se va por el centro en el remate. William Thompson, pero la dejó en la malla. Punto 14 para el Turabo. Y estaba bien cubierto. El balón no pasó, pero estaba bien cubierto por el bloqueo del Turabo. Y Unesky se le queda mirando al acomodador como quien dice, yo iba a estar solito en esa esquina. Pues ahora te la tira a ti, Unesky, y te arroparon. Te arroparon. Ahora eran cuatro malos lo que le está esperando. Ahora está pidiendo otra vez el balón. Hasta sus compañeros le pegan bellones. Porque si duro le dio, mire, duro bajo, ¿sabes? Ahora fue un balón despegado, un balón que estaba bien adentro. O sea, no era un balón fácil de pegar. Ahora la enterró y de qué manera. Él pidió el balón y no hizo que dieran a sus compañeros de mala manera. Lo estaba pidiendo desde hace rato. Ahora tíramelo otra vez. Ahora una de las indicaciones que le hizo a Yedizán fue que el balón se lo tiraba más a la esquina. Y le dio muy bien al balón, cruzando de cuatro a cuatro. Lleva siete puntos tres en este parcial. Por el centro Bausó y lo arroparon. Lo veró muy bien William Thompson. Leyó al colocador. Y fue uno contra uno ese bloqueo de William Thompson. Lo vemos ahí, pero leyó bien. Y Bravian Bausó, que regularmente va a girar bien hacia las esquinas. En esta ocasión le dio franco hacia el central. La dejó en la malla, Juniecki Ramírez. Y empezando a tomar chispa este juego entre los jugadores. O sea, estamos hablando de equipos que se han enfrentado en la final en las últimas tres temporadas. Y aun cuando ha habido cambios en plantilla, hay unos jugadores que se han mantenido siendo los mismos. Y no hay duda que aun cuando pertenecen a la misma sistema, a Naje Véndez, pero cuando están en la cancha, van a jugarse todos por derrotar uno al otro. Eso no importa que estén en familia. Aquí está el orgullo más que todo de estos estudiantes atletas. Son parte de la nueva cepa del voleibol que vienen en desarrollo. Muchos de ellos participan también en las categorías menores. En el voleibol puertorriqueño. Ramírez con otro remate espectacular. Remate durísimo de Juniecki. Y lo vemos ahí, pegando con mucha fuerza. La defensa del Turabo estaba bastante larga. El balón inclusive tocó primero la cancha y luego entonces le dio al jugador del equipo del Turabo. Se despega la 1 de 23, 10 y 6 y ahora a base de fuerza. Creo que le van a llamar la atención al jugador de Juniecki. Básicamente es que si van a celebrar, celebren así a su equipo. Hay veces que la euforia también. Pero Robert tiene que hacerlo para mantener el control del partido. El árbitro principal. Ataca efectivo ahora José Pagán. Está cancha por el Turabo también. Francisco Nieves. Y ahora va a haber sustitución. Va a entrar nuevamente a juego Benave. Precisamente Nieves sale de juego. Y va a estar Cristian Torres. Así que el doble cambio. Pedro Fernández entró con un doble cambio de acomodador. Pero se quedó jugando la posición de esquina en varias ocasiones en esa posición delantero. Francisco Nieves de Río Grande. El nieto de Don Francisco y Doña Felina. Buen remate. El ataque ahí efectivo del número uno de la Universidad del Este. Es Cristian Resto. Cristian Resto que entró a juego por el otro central que había usado el equipo de la UNE. Porral González. Así que el dirigente de la UNE dándole, rotando a esos jugadores. Él había hablado en la entrevista. De que es la profundidad que tiene en este equipo comparado a ediciones anteriores. Junto que evita por el momento que la Universidad del Este se lleve el segundo parcial. Ese remate de Benave. Zurdo ahí. Dice que es de Luquillo. Dice que los Benaves son de esa zona también. Buen ataque de Benave por esa posición de esquina. Que para un zurdo la posición cuatro es un poquito más incómoda de pegar. Pero pegó muy bien hacia la posición cinco Benave. Pagar la puso en juego. En el ataque la Universidad del Este. Mulero levantó el balón. Entrega Pagán. Y el balón desviado. Se completa el punto número 25 de la Universidad del Este. Que ahora se lleva el segundo parcial. Y de esta forma domina dos por cero.